El próximo mes el registro único de empresa incluirá dos casillas donde podremos conocer aquellos porcentajes de las mujeres propietarias de empresas en Colombia. En el país son un poco los datos que se tienen para saber con exactitud el porcentaje de mujeres que son dueñas de empresa. Por ese motivo y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Comisión para la Equidad de la Mujer y Confecámaras anunciaron con satisfacción que el registro único empresarial contará con dos nuevas casillas para saber si hay mujeres socias en la empresa y cuánto porcentaje representan. La información que vamos a empezar a recaudar desde las cámaras de comercio, desde el registro único empresarial y social por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio va a permitir construir políticas públicas para beneficio de la mujer empresaria, va a permitir tener mejores análisis para tomar decisiones empresariales para las mujeres y al mismo tiempo atacar la corrupción. A este foro también asistió la senadora Esperanza Andrade, quien felicitó a los organizadores del evento y resaltó que aunque las mujeres tenemos más responsabilidades, no existen límites. Asimismo afirmó que desde el Congreso se ha venido trabajando porque haya una igualdad entre hombres y mujeres. Hemos avanzado, queremos seguir desde el Congreso trabajando y legislando para que las mujeres hoy en día sean emprendedoras, para que tengamos un valor agregado. De igual manera, la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Ana María Tribín, consideró que se debe fomentar prácticas amigables con las familias dentro de las empresas para que haya mejor productividad. Este foro fue muy importante porque lo que quieren hacer es hacer medición de igualdad de género en emprendimientos y en empresas en general y que tengan las empresas que reportar los datos y los emprendimientos que reportar los datos sobre género. Finalmente, Casa de Leyes quiso preguntarle a una de las empresarias asistentes al foro su opinión acerca de la inclusión de estas casillas en el registro único empresarial. El hecho de que se haya hecho este evento para que nos informen que ahora va a haber unos campos exclusivos en el RUES para poder saber cuántas somos, cuántas empresarias somos, eso me parece muy bueno porque es como que se cree, se presume, pero no se sabe exactamente. Mejor, en la medida que se identifican, pues nos identificamos, nos podemos contar y nos podemos armar en redes. Colombia tendrá por primera vez datos oficiales y de fácil consulta sobre el porcentaje de mujeres que son dueñas de empresa, un insumo clave para el diseño de políticas públicas eficaces para impulsar el empoderamiento económico de la mujer. ¡Gracias!